Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal pro ser chileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre la potente artillería chilena que la convierte en uno de los líderes de estos sistemas en la región Espero que les guste La artillería en Chile ha ido evolucionando en los últimos años donde se ha ido incorporando nuevas piezas y nuevas tecnologías como centrales de tiro que hacen más eficaz su uso En este video haremos un recorrido de los principales sistemas de artillería del ejército y de la infantería de marina pasando por las piezas autopropulsadas, lanzacohetes y obuses tractados No incluiremos aquí los morteros ni la artillería antiaérea Comencemos entonces con los obuses autopropulsados M109 del ejército En la actualidad se cuenta con 48 piezas las que están distribuidas en grupo de dos baterías en las cuatro vigadas acorazadas del ejército Las primeras 24 unidades fueron adquiridas durante el año 2004 y llegadas al ejército en el 2006 Corresponden a la versión M109 A3 Cahues siendo 12 asignados al grupo de artillería número 4 Miraflores de la primera brigada acorazada Coraceros en la ciudad de Arica Los otros 12 en el grupo de artillería número 9 Salvo en la segunda brigada acorazada Cazadores en Iquique Esta versión fue modernizada por la compañía Suiza Ruach entre otras cosas con un nuevo bus L47 de 155 milímetros que le brinda un alcance máximo con munición asistida de 36 kilómetros Los otros 24 M109 corresponden a 12 M109 A5 y 12 M109 A3 recibidos de los stocks de Estados Unidos Los 12 primeros adquiridos en el 2010 y llegados entre el 2013 y el 2014 siendo asignados al grupo de artillería número 5 Antofagasta de la tercera brigada acorazada La Concepción en la ciudad de Antofagasta Por su parte, los otros dos M109 A3 fueron adquiridos en el 2009 y llegados durante el 2014 siendo asignados al grupo de artillería número 7 Wood de la cuarta brigada acorazada Chorrillos en la ciudad de Punta Arenas Estos últimos fueron completamente modernizados por VAE System en un contrato por 15.8 millones de dólares en el 2011 previos a su entrega incorporando en esta modernización el cañón M274 y la montura M182 además de un nuevo sistema de navegación y posicionamiento del carro con lo que quedan en un estándar muy similar a los M109 A5 Estos 24 buses tienen un alcance con munición de alto explosivo sin asistencia de 22 kilómetros y de 30 kilómetros con munición asistida por cohete o RAP Hay que recordar que los M109 vinieron a ser el reemplazo de los venerables AMX-F3 que sirvieron como las únicas piezas de artillería autopropulsada en el ejército por más de 30 años Pasaremos ahora a hablar de los lanzacohetes LAR-160 Estos versátiles sistemas fueron adquiridos a la empresa IMI de Israel en 1993 Es empleado en un camión Mercedes-Benz MB-2356 y están equipados con dos lanzadores de 16 proyectiles cada uno para cohetes de 160 milímetros MK IV con un alcance máximo de 45 kilómetros los que son producidos localmente por FAMAE En el año 2021 fueron equipados con el sistema de mando y control nacional NECULPAN Actualmente estas 10 unidades están asignadas al grupo de artillería número 6 Dolores de la brigada motorizada número 4 Rancagua en la ciudad de Arica Pasaremos ahora a uno de los obuses más emblemáticos en servicio en el ejército de Chile Sin dudas hablamos de los M71 Soltam de origen israelí Estos obuses de 155 milímetros tienen un alcance máximo de 23.5 kilómetros con munición convencional y de 30 kilómetros con munición asistida Fueron recibidas las 12 primeras unidades a fines de los años 70 y las otras 24 entre 1983 y 1984 totalizando 36 piezas en total En la actualidad están distribuidas con 12 piezas en el grupo de artillería número 11 Traigén de la primera brigada Corazada Coraceros en Arica otras 12 piezas en el grupo de artillería número 10 Borgoño de la brigada motorizada número 1 Calama ubicada en la ciudad del mismo nombre y las 12 restantes en el grupo de artillería número 8 San Carlos de Ancud del destacamento motorizado número 14 Aysén ubicado en la ciudad precisamente de Aysén en la zona austral de Chile Ahora saltaremos a otro obús que en realidad es el mismo el G4 de 155 milímetros de la Infantería de Marina que en realidad como dije son los mismos M71 que utiliza el ejército pero con otra denominación al ser adquiridos en Sudáfrica Estas unidades llegaron del país africano con un total de 24 piezas entre 1992 y 1994 siendo las principales piezas de artillería del cuerpo de infantería de Marina en la actualidad Pasaremos ahora a otro obús los míticos M101 Estos antiguos obuses datan de la Segunda Guerra Mundial llegando las primeras 16 unidades a Chile durante los años 60 con el tiempo irían llegando más unidades totalizando 60 piezas en servicio a la actualidad estos fueron completamente modernizados a fines de la década de los 90 con un kit de mejoras provisto por la compañía holandesa RDM siendo instalados localmente por Famae la principal mejora en este kit es el cambio del tubo original de 22 calibres por uno de 33 calibres lo que significó un aumento del alcance original de 11.400 metros a un alcance máximo con munición asistida de 19.5 kilómetros las 60 unidades en servicio están asignadas de la siguiente manera 12 en el grupo de artillería número 1 Tacna del Regimiento de Artillería Homónimo 12 en el grupo de artillería número 11 Aldunate en la Escuela de Artillería en Talca 12 en el grupo de artillería número 14 Parinacota de la Brigada Motorizada número 24 Guamachupo en Putre 12 más en el grupo de artillería número 3 Silvia Renard en el Regimiento número 6 Chacabuco 6 piezas en la batería independiente número 12 Magallanes del destacamento acorazado número 5 Lanceros y otras 6 piezas en la batería independiente número 13 Tierra del Fuego en el destacamento motorizado número 11 Caupolicani otro bus que también deriva del M101 y está en servicio en Chile son los KH-178 en servicio en el cuerpo de infantería de Marina de la Armada estos obuses fueron adquiridos a Corea del Sur en 1991 con 16 piezas en total el KH-178 es un M101 modernizado al que se le cambia su tubo original de 22 calibres por otro de 38 calibres que le proporciona un alcance máximo de 14.7 kilómetros con munición convencional y de 18 kilómetros con munición asistida concluiremos este vídeo con los muy conocidos Otomelara M56 de 105 milímetros estos obuses de origen italiano llegan a Chile entre 1963 y 1965 en un número de 38 unidades este tiene un alcance de 10.575 kilómetros que ciertamente no es mucho en comparación con otras piezas más modernas pero en contraparte este obuse es muy liviano y se puede desarmar en 12 partes permitiendo de esta manera poder llevarlo a cualquier lugar con mulas inclusive lo que lo hace ideal para ser utilizado como artillería de montaña existe un rumor de que 18 de estas piezas capturadas al ejército argentino habrían sido cedidas por parte de Gran Bretaña a Chile como parte de su compensación por la ayuda que brindó nuestro país en la guerra de las Volcán sin embargo no he podido corroborar esta información así que no sé ciertamente que la información es verídica o realmente es un mito con estos obuses terminaremos el recuento de la artillería en servicio en Chile la que resumiendo nos deja 48 obuses autopropulsados M109 10 lanzacohetes múltiples LAR 160 60 obuses M71 Soltan de 155 milímetros 76 M101 modernizados en variantes distintas de 105 milímetros y 36 o posiblemente 54 obuses M56 o Tomelara de 105 milímetros en total son 248 piezas un número aceptable sin embargo con el tiempo será necesario poder reemplazar estas piezas por unidades más modernas y de mejores prestaciones que hoy hay en el mercado en especial sería bueno poder incorporar más lanzadores de cohetes múltiples dado que estos han demostrado ser muy útiles en los conflictos modernos es muy interesante también ver como a pesar de la antigüedad de estas piezas se le ha ido incorporando nuevos sistemas de control de fuego de origen nacional como el nefulpán lo que ayuda mucho a darle mayor precisión al uso de estos sistemas artilleros bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre la artillería chilena espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!